Soy Consuelo Gigena, soy diseñadora de indumentaria y estoy con una marca que apunta a la adaptabilidad de las prendas a diferentes usos. Es tener muchas propuestas en una sola prenda. Trabajo con una moldería generando la menor cantidad de residuos posibles. Las prendas son transformables, adaptables y tienen múltiples usos. La moldería es lo fuerte dentro del proyecto y es muy necesario un estudio de diferentes propuestas y estar siempre en investigación. La idea es utilizar textiles de calidad para que las prendas tengan durabilidad y generar el menor descarte posible. Además la marca se compromete a brindar talleres de oficios a personas en situación vulnerable y de esta manera generar trabajo y valorar ese trabajo artesanal. Mi paso por la incubadora me aportó poder aclarar todo este proyecto y apuntar a dónde voy y qué es lo fuerte de la marca. Además me organizó en toda la parte económica, los números, fijarse realmente cuánto vale cada prenda y qué es necesario tener en cuenta a la hora de poner los precios. Además le dio con mucha más claridad a la identidad de la marca y marcar mejor el camino a dónde quiero apuntar.